Bueno, es el turno de Sano. Es un personaje bastante simple en cuanto al modelo y en cuanto a la textura también, pero tiene un par de errores. Más que nada en la parte de atrás, porque cuando lo hice estaba pensando en una escena donde se ve solamente de frente. Pero al hacer el UV de este personaje necesitaba desplegarlo y como la parte de atrás no se veía simplemente seleccioné esos vértices allí, coloqué un sim que es una costura y lo desplegué de manera tal como se ve en el UV en la ventana del UV Image Editor. Claro, de frente no había problema, pero en la parte de atrás sí. Tanto porque el UV llega muy hacia los bordes de mi textura, ni siquiera le dejé un poquitito de margen y eso hace que se que se vea un borde. Y también porque cuando pinté esta imagen directamente no me preocupé acerca de este horrible borde que queda allí. Porque claro, se iba a ver de frente nada más. Pero si quería hacer una animación que rote o algo, me tenía que cuidar de eso. Lo que vamos a hacer simplemente es clonar una parte de esta textura. Es bastante homogénea, pero igual ahí aún así se ve la línea. Así que vamos a clonar un poco de esta textura y vamos a pegarla por encima de donde tenemos nuestra costura. Lo que voy a hacer para esto es utilizar otro layer de UV, porque uno ya lo tengo, es ese, no, no tengo que modificarlo, no hace falta. Voy a crear uno nuevo. Ah, por decir, por defecto, si lo hacen, si crean un nuevo UV layer desde modo edición, va a crear una nueva capa con todas las coordenadas reseteadas. Así que es mejor estar en modo objeto al hacer una nueva capa de UV. Así que ahora estoy seleccionando los vértices que quiero que formen mi nuevo despliegue. No quiero el corte ese, en realidad, porque lo que quiero lo que quiero evitar es tener este tipo de líneas en el medio. Así que así le borro el sim. Vuelvo a mapear mi imagen. Y no me importa cómo se vean los bordes, porque yo solamente voy a clonar desde desde el medio. Así que mientras que en el medio quede bien, es suficiente. Ahora tenemos nuestras dos UV. Vamos a clonar desde un UV hacia el otro, desde el texture paint. Si cambiamos al modo texture paint. Ah, está en GLSL, así que puedo ver los errores del normal map. Ahí está, en texture face mucho mejor. Ahora podemos ver directamente plana nuestra textura, sin problemas. Y lo que vamos a hacer, ahora, por ejemplo, por defecto está en draw. Así que si me pongo a pintar directamente allí. Voy a pintar, puedo pintar en el medio, tampoco no va a haber problema. Ah, esos bordes dentados. Hay una opción que siempre ajusto, que me parece un poco corta por defecto, que es el bleed. Que ahora, en el modo draw les voy a mostrar. Lo que hace es extrapolar los últimos vértices del borde, de donde terminaría mi textura. Automáticamente los extrapola y hace como una extensión. Para evitar ese tipo de errores, como que les había comentado antes. Así que vamos a cambiar nuestra herramienta a clone. Vamos a activar el botoncito clone layer. Y ahora vamos a seleccionar de la lista de UVs. De donde queremos clonar. Cliqueando en el botoncito del icono de texturas. Que es el tercero. De esa manera seleccionamos, estamos diciendo a la blender que clone desde esa capa de UV. Así que simplemente pintamos, le bajé un poco el falloff, cosa de que sea más suavizado. Y pintamos con la opacidad que queramos, no hay problema. Acá se nota un poco la diferencia entre el brillo de una parte y de la otra. Pero era simplemente para mostrar ahora el ejemplo. En la parte de arriba me había quedado bien, pero en la de abajo ya se veía esta parte roja. Así que voy a moverlo, puedo moverlo en cualquier momento, no hay problema. Eso no ve aparte. Así que ahí creo que estaría bien. Se puede escalar, rotar, lo que sea. Así que voy a mapear esto en el otro mapa. Así que cambio de mapa, en el unwrap. Y pinto. Para la parte de abajo es un poco más especial, así que también lo voy a volver a mover. Ponerlo allí directamente. Cambio de nuevo el unwrap. Pinto. No importa la perspectiva en la que esté ni nada, porque es projection painting en realidad. Así que no importa la perspectiva, eso está muy bueno. Se puede pintar en 3D y sin importar la vista. No tiene que estar uno de la vista de frente o de lado. Es muy útil. Si vemos la textura ahora, cómo quedó. También quedó pintada. Se puede ver un poco la diferencia de color, pero lo importante es que en los bordes no haya problema. Voy a salvar esta imagen. A parte. Estaba utilizando dos mapas en el material. Uno lo había contrastado un poco más y lo había puesto por encima. Ah, el corte. Ese es el corte. El error. Ese es hecho por el normal map. Porque el normal map lo hice de la misma manera. Simplemente tenía la imagen principal y calculé el normal map desde allí. Utilizando la herramienta, el plugin. El famoso plugin, el normal map plugin que hay para Kimp. Si ahora vemos la imagen podemos ver que hay un corte horrible que está en la textura. Así que podemos repetir el proceso así lo pueden ver mejor. Voy a mapear esto en este mapa. Y esto sí lo puedo pintar en GLSL, por ejemplo, para ver en tiempo real cómo queda nuestro normal map. En este caso estoy utilizando, bueno, en estos casos estoy siempre utilizando las mismas imágenes. Pero si yo quisiera mapear otra imagen, por ejemplo, también se puede. Estoy siempre utilizando las mismas porque estoy clonando de la misma imagen. O sea, de la misma textura. Pero se podría utilizar otro tipo de textura. Una imagen, una foto, si se quiere, también. Y se puede ir clonando hasta que uno forma su propia textura. Claro, en el render se veía bien de frente. Así que ahora vamos a ver qué tal se ve en el render de lado. Tanto el normal map como el mapa de color. Hay veces que se pierde porque como Blender utiliza el UV Image Editor tanto para mostrar el render y para editar el UV. Hay veces que se superpone y se pierden algunos cambios. No siempre, pero además es bueno siempre salvar los renders. Ahora voy a rotar la cámara, a ver un poco en torno al cursor. Y así le vemos la parte de atrás a sano. No hay línea. Buenísimo. Pasó el test. Así que bueno, ese fue el tutorial de sano. Primero para tapar lo que son las sims. Ahora vamos a utilizar Projection Painting también. Pero para pintar stencils. Más. Hubo otras imágenes por encima de nuestro personaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!